Esta canción es nueva Se llama Jamás De OMG Ya no estás junto a mí Y así estoy mejor Y así soy feliz Y así vivo el tiempo Haciendo lo que quiero Y me hace reír No me digas que vas a volver a venir Si no quiero verte nunca más Me hiciste muy triste Y ahora no quiero perder el tiempo Volver a llorar Jamás Vuelvo a creer en amor Ni en cuentos de falsedad Que solo causan dolor De amor De corazón te digo No Este amor puede matar Suele causar confusión Mejor me voy a romper Así que aléjate de mí Romper, romper, romper Yo me voy de rumba Romper, romper, romper Yo me voy de rumba Romper, romper, romper Yo me voy de rumba Yo me voy de rumba Yo voy a vivirme toda una vida positiva Una playa, discoteca y mañana en la prisión No me importa un carajo lo que tú me digas Cada uno por su lado, cada quien de su vida Ahora voy a portarme mal No quiero que me hablen de nada Porque esa vaina a mí no me importa Porque esa vaina a mí no me importa Yo voy a seguir mi vida en mi forma Yo jamás vuelvo a creer en amor Y en cuentos de falsedad Que solo causan dolor, que solo causan dolor Que solo causan dolor, temor Doy corazón de herido Este amor puede matar Suele causar confusión Mejor me voy a romper Así que aléjate de mí Romper, romper, romper Yo me voy de rumba Romper, romper, romper Yo me voy de rumba Romper, romper Yo me voy de rumbo Yo me voy de rumba No veo otra opción Que quedarme en el vacilón Bebiendo una botella y ron Buena energía en la celebración Ya no estás junto a mí Y así estoy mejor Y así soy feliz Así vivo el tiempo Haciendo lo que quiero Y me hace reír No me digas que vas a volver a venir Si no quiero verte nunca más Me hiciste muy triste Y ahora no quiero perder el tiempo Volver a llorar Jamás Vuelvo a creer en amor Y en cuentos de falsedad Que solo causan dolor De amor Doy corazón de herido Amor Este amor puede matar Suele causar confusión Mejor me voy a romper Así que aléjate de mí Y ahora no quiero ver En el mundo ¡Vuelvo a mi amor! ¡Vuelvo a mi amor!